Atentos, porque el telescopio espacial James Webb de la ESA, de la NASA y de la Agencia Espacial Canadiense ha capturado las imágenes de infrarrojo más nítida de uno de los objetos más icónicos del cielo nocturno, la nebulosa cabeza de caballo. Las observaciones muestran la parte superior de la melena de la cabeza del caballo, o la parte superior de la nebulosa, bajo un algú completamente nuevo, capturando la complejidad de la región con una resolución espacial sin precedentes. Las nuevas imágenes del Webb muestran parte del cielo en la constelación de Orión, la nebulosa del cazador, en el lado occidental de una densa región conocida como nube molecular Orión B. Surgiendo de turbulentas olas de polvo y gas, se encuentra la nebulosa cabeza de caballo, también conocida como Barnard 33. Esta nebulosa se encuentra a unos 1.300 años luz de nosotros. La nebulosa se formó a partir del colapso de una nube de material, y brilla porque está iluminada por una estrella cercana. Las nubes que rodean a la cabeza de caballo ya se han disipado, pero el pilar que sobresale está hecho de gruesos cúmulos de material, y por tanto, es bastante más difícil de erosionar. Los astrónomos estiman de que a la nebulosa cabeza de caballo aún le quedan de vida más o menos unos 5 millones de años, cuando se cree que también desaparecerá. La nueva vista del Webb se centra en la parte superior de la estructura distintiva de esta nebulosa. En dicha región, la luz ultravioleta de estrellas jóvenes y masivas crea un área cálida y mayoritariamente neutra de gas y polvo, entre el gas ionizado que rodea completamente estas estrellas y las nubes en las que nacen. Esta radiación influye fuertemente en la química de las regiones, y actúa como una importante fuente de calor. Estas regiones se producen donde el gas interestelar es lo suficientemente denso para permanecer mayoritariamente neutral, pero no lo suficientemente denso para impedir la penetración de la luz ultravioleta de estas estrellas masivas. La luz emitida en estas zonas proporciona una herramienta única para estudiar los procesos físicos y químicos que impulsan la evolución de la materia interestelar en nuestra galaxia. Debido a su proximidad y a su geometría casi de canto, la nebulosa cabeza de caballo es un objetivo ideal para que los astrónomos estudien las estructuras básicas y la evolución del gas y el polvo dentro de sus respectivos entornos, y las regiones de transición entre ellos. Se considera una de las mejores regiones del cielo para estudiar la interacción entre la radiación y la materia interestelar. Gracias a los instrumentos MIRI y NIRCAN del telescopio espacial James Webb, los astrónomos han podido estudiar por primera vez las estructuras a pequeña escala del borde de esta nebulosa. A medida que la luz ultravioleta evapora la nube de polvo, las partículas de polvo son arrastradas junto con el gas calentado fuera de la nube. Webb ha detectado una serie de rasgos que rastrean este movimiento. Las observaciones también han permitido a los astrónomos investigar cómo el polvo bloquea y emite luz y comprender mejor la forma multidimensional de la nebulosa. A continuación, los astrónomos pretenden estudiar los datos espectrocópicos obtenidos para obtener información sobre la evolución de las propiedades físicas y químicas del material observado a través de la nebulosa. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, activa la campanita para no perderte ningún vídeo mío, y nos vemos en la próxima.